La muñeca de Leo, soy de la subvenida de Adam número 5 Esa muñeca también del ron, el ron, la cuadrón de la abaca, y el señor señor señor�� Es una muñeca cartería A mi me parece que es la única que la detenida, que es la que pareció cartería Creo que en todos los aspectos de la luz, además de cuando se trae su corona, y también su sorpresa Y hablamos de él, también trae su encendida, y el señor señor señorelen, y los cachos Su cabrón se puede evitar que se deva un servicio mayor a las que merecemos Pero en general creo que está lindo, solo un poco tieso. Esta muñeca viene con su vestido de coronación, el cual creo que está bastante lindo. Creo que se parece bastante al de la animación y creo que supieron muy bien jugar con los materiales, el estampado y el brillo. Por la parte de atrás también el estampado cubre todo el vestido y trae su muñito. De zapatos trae estas zapatillas doradas con un detallito en azul. Me encanta que sean exclusivos de ella. Tiene articulación normal en la cabeza, pero en los brazos tiene una articulación híbrida. El brazo izquierdo lo tiene tieso por el mecanismo para cantar, mientras que el otro sí puede mover el hombro, el codo y también la muñeca. Trae piernas completamente articuladas, son de plástico rígido y pueden mover la rodilla y el tobillo. Esta muñeca también traía varios accesorios, entre ellos el cetro que está súper bonito, creo que está muy muy bien logrado. Y también traía esta guitarra, pero se me olvidó enseñárselas. La verdad es que Elena es de mis princesas favoritas y esta muñeca pues también. Díganme ustedes qué opinan y cuál es la siguiente muñeca que les gustaría ver. Gracias por ver el video.